Hoy voy a compartir 5 aprendizajes que si tienes hijos adultos, por favor, debes aprender. Ve esto antes de que sea demasiado tarde. La relación con los hijos adultos debe sembrarse, cosecharse cada día de tu vida. Así que pon mucha atención en cada uno de estos secretos. Número 1. Quizás no haya un mañana. Sé que es fuerte, pero lo único que tenemos en la vida, lo único seguro, es el instante presente. El pasado ya ocurrió y el futuro es incierto. Así que enfócate en este preciso instante. Sí, claro, puedes pensar en que puedes mejorar para que tu relación sea muy buena también con el tiempo que viene, sí. Pero lo más importante debe ser el momento presente. Que nada te quite la capacidad de vivir este momento. Lo único que tienes es este instante. Valóralo, disfrútalo para que tu relación mejore cada día. Número 2. La vida no es sencilla. Comprender esta realidad es una manera de volverte mucho más fuerte. A veces queremos que la vida sea como una historia o un cuento. Y cuando vemos algún bloqueo o frustración, nos desesperamos y podemos dañar nuestra relación. La vida es un constante aprendizaje. Tres. Es imposible controlarlo todo. Nadie es perfecto. No hay hijos adultos perfectos. No hay padres ni madres perfectas. Vamos aprendiendo día a día. Y querer controlar que todo funcione como tú quieres que sea, es imposible. No se puede lograr. Así que sé menos exigente contigo mismo. Fluye más en la relación. Sé más espontáneo y divertido. Cuatro. No se puede cambiar el pasado. Está en ti saber cómo aprovechar cada lección y no volver a repetirla. Recuerda, lección aprendida jamás repetida. No hay que arrepentirnos, sino actuar en consecuencia a lo que estamos observando que debemos cambiar. Si hay cosas en la historia de tu relación con tu hijo que no te gustó como se manejó, hazte responsable y haz cambios en el momento presente. No se puede cambiar el pasado. Así que en el momento actual, tú estás sembrando y después vas a cosechar. Cinco. Aprende a decir no. Aún cuando ames con todo tu corazón y todo tu ser a tus hijos, estos ya son adultos. Así que aprende a decir no. No quiero, no por hoy, lo siento, pero no. No solo es necesario, sino que también les estás enseñando a tus hijos adultos a poner límites. Y esto, créeme, es bastante sano. ¿Conoces algún hijo adulto que no respeta los límites de sus padres? ¿Conoces algún papá o mamá de hijos adultos que no saben poner límites o que violan alguno de estos cinco principios? ¿Has vivido en lo personal esta situación de sentir que te estás equivocando? Ponme en la caja de comentarios en cuál de estas situaciones no tan favorables te has encontrado. Voy a leer y voy a contestar todos los mensajes. Y suscríbete, dale clic y sobre todo, revisa que la campanita esté activa para que te avise cuando subamos más material de este tipo. Por cierto, si quieres más videos semejantes a este, dale clic aquí.